Bueno, pues estamos de regreso aquí con don Pascual Álvarez, presidente de la Unión de Transportistas Cabeños. Don Pascual, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Oiga, pues aquí con esta duda que entendemos, uno de los insumos principales de los transportistas, pues es la gasolina, ¿no? Hay llantas, reparaciones, muchas otras cosas, pero uno es la gasolina, ¿no? Entonces, de una forma u otra, queremos saber cómo va a impactar esto en un momento dado al precio del transporte, ¿no? Sí, claro que sí, mire, nosotros nos hemos acercado por ahí en la Comisión de Milicia del Transporte que encabeza la doctora Euralia de Canmín Guzmán y el licenciado Samir para plantearle esta situación. La verdad que es cuestión nacional, no es que nosotros quiéramos incrementar la tarifa porque queramos, ¿no? Hemos estado analizando unas propuestas para presentarlas, pero no queremos así llevarla más o decir queremos esta cantidad. Estamos haciendo un estudio socioeconómico para poderlo presentar y ver qué es lo que ha aumentado desde la última vez que se autorizó la tarifa y en base a eso poder solicitar a Cabildo para que se pueda dar un aumento considerando también, pues, que lo más necesitado es la, pues, a toda la ciudadanía que nosotros le damos un servicio, como son trabajadores que bajan a los hoteles, a los estudiantes, a la tercera edad, a mal de casa. Pero también nosotros estamos dando becas a toda esa gente que necesita, ¿verdad? Y no podemos continuar apoyando con ellos y también no nos apoyan en los insumos, ¿no? No nomás es el combustible, sino también los enseres que de ahí dependen, ¿no? Como refacciones y todo eso. Entonces estamos valorando, estamos analizando para no dar una cantidad. O sea, es decir, queremos tanto, tanto de aumento, sino que sea conforme a un estudio socioeconómico y lo que arroje, analizarlo y ver de qué manera pudiéramos seguir apoyando. O sea, están sensibles a este reclamo o esta situación y platíquenme un poquito más. Cuando dijo usted becas, ¿qué significa eso? O sea, ¿tienen ustedes tarifas diferenciadas? Nosotros tenemos transporte urbano y colectivo en el municipio de Los Cabos, que es Cabo, San Lucas y San José. Nos dedicamos a apoyar a la educación, a la tercera edad y a la gente que tiene más necesidad y que cuenta, por ejemplo, los estudiantes que no cuentan con recursos y tienen un alto índice de una... ¿Cómo se le llama? Que tienen un buen promedio. A esos apoyamos en transporte. Y no valía la pena, don Pascual, a lo mejor ahora que están analizando todo esto, hay países, por ejemplo, mi esposo es de Uruguay y sé que ahí existe eso, en donde a lo mejor más que dar las becas, quizá, el poder hacer tarifas diferenciadas o, por ejemplo, para un estudiante decirle, mira, pagas una cuota mensual X y puedes usar el transporte sin tener que pagarlo o a una gente de la tercera edad. Y a lo mejor de esa forma ayudar a esas personas y... Bueno, mire, para nosotros es muy importante todo lo que usted comenta, ¿no? Que tendríamos que estar unidos entre la Secretaría de Educación Pública y todos los planteles en las secundarias, en las preparatorias y que ellos nos den precisamente un listado de las personas que más necesitan y que vaya bien sustentado, ¿no? Claro, claro, porque si no cualquiera puede decir que es estudiante, ¿no? Estamos en la mayor disposición de apoyar y nos hemos dedicado desde que estamos ahorita al frente del transporte de apoyar. Se ha acercado inclusive, se está encabezando ahorita el señor Rubén Ocampo, que es encabezado de toda la discapacidad, donde él puede dar todo lo que hemos hecho. Sí, he hablado con él y sí, la verdad es que sí sabe que usted está apoyando, ¿no? Sí, sí, la verdad es que somos los únicos que apoyamos a la educación, a la tercera edad, somos los que apoyamos a becas, a gente con estas condiciones. Pero a lo mejor esa parte que le decía yo tendríamos que retomarla en el sentido de porque puede ser que por ahí en lugar de una beca específicamente, se pueda hacer un programa donde un estudiante, que realmente es un estudiante o una persona de la tercera edad, pueda comprar una tarjeta mensual o ir a hacerlo y de esa forma tenga el transporte. O sea, con un, sí, rebajado y entonces ese apoyo que ustedes dan de becas ahorita y que la gente que realmente gana un dinero, bueno, se le tiene que incrementar porque la economía, pues este alza de la gasolina, es seguro que nos va a pegar en la inflación y es seguro que todos tenemos que subir un poquito los precios en lo menos posible, pero a lo mejor también ver esas posibilidades ahora que van a hacer este estudio socioeconómico, de poder a lo mejor firmar algún convenio con la Secretaría de Educación Pública, con el lugar de Ipanem o no sé cómo es el del INAPAM, el de los adultos mayores, donde quizá tengan la posibilidad de ellos de tener un transporte más barato y que realmente se utilice, ¿no? No, claro que sí, mire, nosotros estamos abiertos al diálogo, a cualquiera, el planteamiento que nos haga, ya sea el municipio, el estado o algo, para poder continuar. Esa es nuestra prioridad, todos los estudiantes, toda la tercera edad y el servicio que damos nosotros, pues estamos precisamente abocados a eso, apoyar a los que menos tienen, ¿no? La intención es de dar un servicio y de calidad, cualquier cosa, algún chofer o algo, pues tenemos un dinero para que se reporte, si no, se están dando lo que nos acordamos en la media. ¿Cuál es el teléfono que tienen? A ver, si alguien se inconforma, ¿qué teléfono tienen para que alguien pueda presentar su queja? Claro que sí, la de la oficina es 2412-453-50 y estamos ahí desde las 10 de la mañana. 2412-453-50. Es correcto. Ok, pues oiga, a ver, sí, Ale va a preguntarle aquí, este, alguna cosa. Don Pascual, por ejemplo, yo quisiera saber, ¿hay algunos pronunciamientos en torno a este posible incremento que pudiera darse en las tarifas? Por ejemplo, la Canirac decía, bueno, si se va a dar un incremento, a ver si fuera posible, se pudieran ampliar las rutas. Otros más dicen, bueno, ojalá pudiera haber nuevas unidades. ¿Cómo se puede trabajar en ese sentido? Mire, a petición de Canirac, nosotros estamos dando el último servicio a las 12 de la noche, que sale de ahí del pabellón cultural hacia las colonias populares. No podemos irnos más allá porque nosotros tenemos, por medio de Canirac, un horario. Posteriormente entran los taxis a esas, o sea, teníamos un horario anteriormente hasta las 11, lo incrementamos a petición de Canirac, porque muchos compañeros que salen de los hoteles, de restaurar, pues no encontraban el servicio. Ellos se presentaron ahí, dando la petición para que nosotros diéramos la última corrida a esa hora. Se reunieron autoridades municipales, estatales, donde también se comprometieron de que viéramos esa salida y Seguridad Pública nos iba a apoyar en cuestión porque ya sé que se dan mucho los asaltos, los robos y todo. Entonces, Seguridad Pública se comprometió de custodiar a la unidad del último, hasta el último lugar donde llegaban los trabajadores, la pesera donde daban su recorrido, pero en un principio se estuvo, las patrullas se estuvo haciéndolo. A la fecha seguimos dando el servicio, pero Seguridad Pública no nos ha seguido apoyando. ¿Y siguen siendo los choferes víctimas de los amantes o los ajenos? ¿Siguen siendo víctimas del delito? Sí, constantemente sentimos, pues nosotros por parte de la dirección del transporte nos obliga a tener en buenas condiciones las unidades y tratamos de ponerle los cristales y todo, pero más tardamos en repararlos cuando hemos sido víctimas de la delincuencia, ¿no? Entonces son asaltados, son golpeados las ventanas y por eso ven que algunas unidades están en todos los vidrios quebrados porque más tardamos en ponerlos en que se lo vuelvan a destrozar. ¿Y la posibilidad de que pueda haber nuevas unidades en circulación? Porque ya había habido unas, ¿no? A finales del año se les fueron entregadas. Ahorita precisamente la Unión de Transportistas está evocando a eso, a meter, acabamos de echar a andar varias unidades de modelo reciente, 2017, donde participa la agrupación Cabeza de Ballena, Barco Varado, Tracolsa, Tuce, Tuce, que es los camiones azules también, y próximamente el Arco también empieza a incrementar su parque vehicular 2017. Estamos precisamente para eso, para buscar las mejoras en las unidades y mejorar en servicio. Bueno, pues, muchas gracias por su intervención y qué bueno que van a hacer un estudio socioeconómico para saber en cuánto se puede aumentar esto, porque al final del día cualquier aumento afecta a la población, pero bueno, es parte de lo que es lo globalizado de este mundo, como decía usted, no es de aquí, nos viene de afuera, de afuera en el sentido del resto del país, y pues bueno, vamos a hacer lo posible y qué bueno que tengan la conciencia de pensar también que la gente que usa su servicio, pues es la gente que menos tiene, ¿no? Porque si no, tienen un coche, ¿no? Claro que sí, pues vamos a estar también al pendiente, ahí estamos a la orden cuando guste. Pues muchas gracias, ¿eh? Le agradezco. Gracias a ustedes.